No estás solo, tu diócesis te cuida. Oración especial para pedir al Señor por esta crisis mundial en torno al coronavirus, COVID-19. Soy Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia. Y quiero compartir con todos ustedes, queridos hermanos, habitantes de nuestro departamento del Quindío y de otras regiones de Colombia y del mundo, esta oración. Quiero invitarte para que cierres los ojos en el lugar donde te encuentres. Si estás haciendo una actividad que implica movimiento, para un momento, detente un momento, y en el nombre del Señor trata de interiorizar esta oración. Piensa en tu familia. Ponle rostro y nombre propio a cada uno de esos miembros de tu hogar. Piensa en las personas más cercanas, en las personas que amas. Piensa en el dolor de tantas familias enlutadas hoy ante la ausencia de sus seres queridos, víctimas del coronavirus, en todo el mundo. En las víctimas que han sido infectadas. Pensemos en tantos hermanos nuestros que están cerca de nosotros, a quienes también tenemos que cuidar. Y delante de Dios, pregúntate, ¿cómo te estás cuidando? ¿Cómo estás cuidando a las personas que amas? ¿Has escuchado una y otra vez un llamamiento al aislamiento social voluntario? ¿Qué piensas? ¿Lo has hecho? ¿Lo harás? ¿Qué actitud estás asumiendo ante esta realidad que hoy nos agobia? Es una realidad que toca a las puertas de nuestro corazón y que no podemos ignorar. Te invito a pensar en el personal médico, en los enfermeros y enfermeras, expuestos también a altos riesgos, en los voluntarios, en los cuidadores. Pensemos en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, en nuestros abuelos, en nuestros adultos mayores. Qué lindo poder reconocer que hoy el Señor nos está dando una oportunidad maravillosa. Vuelve a tu casa. Esa casa, con todo lo que significa, ese hogar, con todo lo que significa, de donde muchas veces hemos salido y a veces no hemos regresado. Esa casa que debe experimentar la cercanía, las relaciones fraternas, en donde se deben fortalecer los lazos familiares, en donde debe crecer la armonía. Esa casa que es un lugar, un espacio de comunión y de comunicación. Piensa en tu hogar, piensa en tu casa. Hemos salido de casa muchas veces y hemos entrado muchas veces la actividad ordinaria de nuestra vida en la calle, con los amigos, en el cine, en los bares, en las discotecas, en las playas, visitando otros lugares, yendo de un lugar a otro, conociendo otras latitudes, viajando por el mundo. Hemos salido de casa. Ahora, volver a casa implica volver la mirada a nuestras familias, volver la mirada a esas personas con las que convivimos diariamente, volver la mirada a nuestra casa, que muchas veces se convirtió en un hotel, a donde llegamos a dormir, a comer, a ver televisión, pero donde quizás las relaciones en torno a la mesa, en torno al comedor, ya no existen. Recuperar la casa y recuperar el hogar como espacio y momento de comunicación será un gran desafío. Y ahí está el Señor, en tu hogar, en tu casa. Hoy dile al Señor conmigo, Señor, me pongo en tus manos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de volver a mi casa. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de estar junto a las personas que amo. Y aunque quizás muchos de nosotros no estemos físicamente cerca de nuestros familiares, espiritualmente hoy queremos rodearles. hoy declaramos, Señor, en tu nombre que el coronavirus será vencido. Porque tú, Señor, nos ayudarás a entender nuestro compromiso ciudadano y nuestra responsabilidad social. Señor, ayúdanos a vencer este virus que ataca hoy a la humanidad. Que nuestros científicos, por la fuerza de tu amor, por la grandeza de tu poder, puedan encontrar la vacuna para combatir este virus letal. Tú lo puedes todo porque para ti nada es imposible. Ahora mismo, Señor, te pedimos que toques a las cientos de víctimas que hay en el mundo y que pueden ser sanadas por tu bondad y por tu amor. Te pedimos por tantos hogares hoy enlutados a raíz de este virus y te pedimos que las familias se unan en torno a ti. Te pedimos por tantas familias en donde ya no estás tú, donde ya no hay lugar para ti. Que esta sea la oportunidad para que ellos nuevamente vuelvan la mirada a ti. Que todos los colombianos, que todos los que habitamos este planeta podamos volver a ese amor primero, volver a ti como la fuente de inspiración para nuestra vida y reconocer que sin ti nada podemos. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más. Gracias, Señor, por este día tan hermoso. Gracias, Señor, por el don de la vida, por los hombres y mujeres que habitan este departamento del Quindío. Gracias, Señor, por nuestros gobernantes. Gracias, Señor, por tantas personas que hacen el bien, por tantos gestores sociales, por tantos líderes sociales, por los ediles, por las juntas comunales. Gracias, Señor, por las asociaciones, agremiaciones. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por esta iglesia que es madre y maestra, gracias, Señor, porque hoy podemos entender que aunque los templos están cerrados, la fe sigue intacta. La iglesia sigue más viva que nunca. Gracias, Señor, porque no nos abandonas, porque tú estás siempre con nosotros, porque nos animas, porque nos impulsas, porque no nos dejas que nos desanimemos en el camino de la vida, sino al contrario que podamos pisar firme, caminar con la frente en alto para llegar a un puerto seguro. hoy, Señor, nos ponemos en tus manos, nos abandonamos en tus manos y en esta jornada de oración te quiero pedir por la diócesis de Arminia. Te quiero pedir por todas las comunidades parroquiales, por mis sacerdotes que son tus sacerdotes. Te quiero pedir por los diáconos permanentes, los seminaristas, los formadores del seminario, por las comunidades religiosas masculinas y femeninas. Quiero pedirte, Señor, por los movimientos de espiritualidad, las diversas realidades de pastoral y por todo el pueblo de Dios que peregrina en este hermoso edén tropical. Señor, haz que esta tierra, nuestra casa común, la podamos cuidar con alegría. Bendice a los indígenas, a los afrodescendientes, a los migrantes venezolanos, a quienes deambulan por las calles, a los más pobres y necesitados, a los habitantes de la calle. Bendice a tantos hermanos que hoy necesitan de tu presencia, de tu calor, de tu cercanía y que la están experimentando porque tú, Señor, nunca nos abandonas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo hoy por esta humanidad. Quizás muchos sientan que tú no estás. Quizás muchos reclamen y dónde está Dios, pero hoy, Señor, te decimos gracias porque sabemos desde la fe, porque sabemos desde la humildad como la Santísima Virgen María que tú siempre estás a nuestro lado, que nunca nos abandonas, que eres la fuerza que nos inspira, que nos anima a vivir. gracias, oh Dios, porque estás aquí. Y al ponernos en tus manos, Señor, te pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro hermano y amigo, que podamos fortalecer nuestra fe, avivar nuestra esperanza y dinamizar nuestra caridad. Que hoy, Señor, podamos contemplarte a ti y con un compromiso muy serio podamos ayudar a cuidar a nuestros hermanos. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos a ti por intercesión de la Santísima Virgen María que en las bodas de Cana de Galilea nos enseñó hagan lo que Él les diga. Señor, que como Jesucristo también nuestro alimento sea ser tu santa voluntad. Así sea. no estás solo tu diócesis te cuida. la Santísima María la Santísima María Gracias por ver el video.